Fue muy feliz que había renovado aquí en el Atleti, porque es una familia, un grande club y que quiero seguir aquí. Como ya les he dicho, una familia muy grande, del presidente hasta el rutillero, todos los jugadores me han recibido muy bien y eso para mí es muy importante, sentirme bien en un club y lo tengo todo aquí porque irme en otro club. Para un jugador es muy importante tener la afición de trasera, te hace crecer y te empuja para arriba. Tenemos un equipo muy competitivo, que hay muchos jugadores y hace mejor cada jugador porque hay competencia y eso es lo mejor para un jugador, para crecer y para ser mejor. Por otro lado ya mucho mejor, hace un par de años que el club ha crecido y con el estadio nuevo va a crecer todavía más porque va a caber más gente en el estadio, va a ser más grande y va a haber mucho más ambiente.